Hola que más amigos de Channel iPhone, bienvenido a nuestro canal dedicado al mundo de Apple Hoy les vamos a enseñar como desbloquear contactos que han sido bloqueados por nosotros mismos en el pasado Es decir, permitir que estos contactos nuevamente puedan enviarnos solicitudes de amistad o de contacto al Blackbird Messenger El procedimiento es muy fácil, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Para que estén pendientes de los nuevos video tutoriales del dispositivo Apple y del teléfono iPhone Le pueden dar clic allá abajo donde dice suscribirse, 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 es completamente gratis Para desbloquear contactos que hayamos bloqueado en el pasado, simplemente ingresamos aquí al Blackbird Messenger Ingrisamos aquí por los tres punticos Le damos aquí configuración, la segunda opción, configuración Luego bajamos lo que más podamos y buscamos la opción que dice editar contactos bloqueados Y aquí me sacará la lista de todos los contactos que yo he bloqueado Si yo quiero eliminar un contacto de esta lista de contactos bloqueados Dejo el botón hundido sobre el contacto y lo doy aquí en el tarrito basura Y de esa manera ya he desbloqueado un contacto que anteriormente yo había bloqueado Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal, gracias Gracias